Ni creas que se salvaron de la segunda parte del Opening Ceremony, donde se presentaron las bellezas europeas, asiáticas y oceánicas. Aquí también pueden haber grandes competidoras que nos hagan la vida fabulosa en las competencias olímpicas mundiales 2024. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y vamos empezando con las europeas. Bélgica. Esta mujer me encantó y me dio camaleonismo con ese look. Su vestuario muy equis, pero en pasarela me gusta muchísimo. Bulgaria. ¿Qué chispa tuvo esta candidata para presentarse al momento de hablar? Fue donde me gustó. De resto, ni pasarela ni vestuario. Croacia. Tuvo algo que me gusta y no sé qué es, pero sí. Quizás su sencillez y jovialidad. Su pasarela no es buena, pero se la disfrutó. República Checa. Muero por el rostro de esta mujer. Su atuendo se ve atractivo, mas no guau. Se dio su postín de lucirse en pasarela. Dinamarca. Es otra de las bellezuras con el rostrazo que se gasta. Creo que quiso lucir más su vestido que pasarela. Muy acelerada. Inglaterra. Es preciosa y aunque este tipo de vestidos no me enloquecen, se veía más hermosa con una buena actuación escénica. Estonia. La sentí algo nerviosa. Debió aprovechar más que estaba sin tacones para hacer una gran pasarela. Vestido bien, pero no mató. Finlandia. Un poco enredada en su discurso de presentación. Así como también se veía su vestuario, que no entendí y me quedó a deber. Francia. Qué divina salió esta mujer. Amé su vestuario vanguardista. Rostro bello. Actitud de Miss. Me encantó su presentación general. Alemania. Tiene un rostro lindo, pero esas cejas serán mi descontrol. El atuendo no sé qué significará y le faltó más swing. Gibraltar. Me sigue fascinando la estampa de esta chica. El atuendo lució súper bien y su nivel de pasarela fue llamativa. Grecia. La tensión la estaba matando mientras hablaba. Me figuró reina de los ochentas. Su atuendo lindo, pero no tuvo nada de vida. Hungría. Es difícil ver a estos países con atuendos diferentes y el de ella lo logró. Un bellísimo vestuario, como lo es su rostro. Irlanda. Qué mujer más divina. Y quiero pensar que su maquillaje es por los tonos de su vestimenta, pero me gustó. En escena, no tanto. Italia. Tierra de fashionismo y moda quedando aquí evidenciado. Una mujer muy atractiva y desenvuelta en la pasarela. Estuvo bien. Malta. También me sorprendió con algo diferente. Colorido y fantasioso. Espectacular como habló anímicamente y con buena pasarela. Moldavia. Esta niña con más tesón y garra la daría en el certamen porque es bella y tiene encanto. Lindo vestido y lució en pasarela. Montenegro. No ha sido de las más relucientes para mí, pero llama mi atención en su presentación por el tipo de vestido. Solo eso. Países Bajos. Ella me enloqueció en su llegada. En esta presentación no me gustó tanto. No percibí buena preparación. Irlanda del Norte. Derrochó mucha energía y alegría en el micrófono. Eso me gustó, aunque el vestuario no y pasarela mucho menos. Noruega. Tiene un rostro lindo y angelical, pero su pasarela y momento escénico fue tan fúnebre como el atuendo que llevó puesto. Polonia. Tan divina y apagada, pero este atuendo es muy representativo de su país, aunque escénicamente no la vi tan lúcida. Portugal. Su rostro es otro de los que vi bellos, pero su momento en el escenario también fue igual de fúnebre como su vestuario. Romania. Por ahora ni fu ni fa. No la vi súper impactante. Linda sí, y su atuendo luce como vestido, pero solo hasta allí me faltó más. Escocia. No sé por qué y tampoco me gustó que saliera así de infantilona. Además de tener un físico bonito, no hubo más que atrajera mi mirada. Serbia. Su atuendo es un poco diferente y extraño a la vista para nosotros, pero en pasarela sí que nos dio una buena presentación. Eslovaquia. De los atuendos que más me gustó por su colorido e idiosincrasia. Ella también se ve linda y en pasarela lo hizo genial. Eslovenia. La chica es bella, tiene buena pasarela, hubo actitud, habla muy lindo y se dio su buena sacudida de caderas. Sí la da. España. Qué lástima que la chica estaba como con falta de confianza y seguridad al hablar y caminar, porque bella sí que lo es. Suecia. Algo que me gustó de ella fue su manera de posar. Dije, nos va a reventar las pupilas con buena pasarela, pero no pasó. El vestido bien. Ucrania. Ella me gustó por su excelente manera de animar ante el micrófono. Y ese atuendo también me agradó, con buena proyección. Gales. Esta mujer habla con contundencia y voz fuerte. Eso será un plus para ella, aunque en atuendo y nivel escénico no impacte. Ahora nos vamos con las chicas de Asia y Oceanía. A ver qué tal se presentaron estas mujeronas. Australia. Lo que tiene de bella e impactante en su físico, no lo tiene de pasarela ni proyección escénica. Y se me quedó atrás en la cola. Bangladesh. Me gustó su tono de voz y cómo habló. Su vestido sí me atrae. Tiene lo suyo, aunque no sea lo más espectacular al modelarlo. Cambodia. Lo primero que debe hacer es corregir su postura encorvada al caminar. Un diseño desapercibido. Y en pasarela también. China. Esta mujer se presentó tan aburrida como su maquillaje y su manera de abordar la pasarela. Y no dio ni rasguiñita. I'm sorry. India. Esta candidata me da una sensación tremenda de corona. Habla con entusiasmo y su atuendo lució bien típico de su país. Indonesia. Le agradezco que salió con algo diferente y Cheverovsky. Eso me gustó. Y la manera de modelarlo también. Para mí lució atractiva. Irak. El vestido era locochón y obvio muy atractivo. Solo que ella no le dio para empoderar en la pasarela como hubiese querido yo. Japón. Un diseño muy lindo. Puede ser más de lo mismo pero tuvo sus variaciones. Lástima, ella no tiene tanto impacto. Bella pero sin ser guau. Kazajistán. Espectacular esta creación. Es un poco extraña y vanguardista pero la dio riquísimo. Y ella también con buena pasarela. Corea. Es el típico atuendo con que siempre van usualmente a los concursos. No estuvo mal pero quisiéramos algo mucho más novedoso. Líbano. Tendría que saber qué significa porque a simple vista no se vende tanto. Sin embargo lució muy bella la candidata. Eso sí. Malasia. Usando un vestido tejido tradicional. Y qué hermoso es lo artesanal. Aunque la candidata no me gustó del todo. Pero no estuvo mal. Mongolia. Dios mío. Ese cuerno qué significará. Pero de que está bien hecho lo está. La chica no me generó nada en su presentación. Myanmar. Que se prepare el jurado. Porque si la chica no pasa al top los va a coger a machete limpio. No es de las que más me ha gustado. Nepal. Un vestuario bastante llamativo. No se le puede quitar. Y lo desfiló con mucha gracia. Pero tampoco es que me deslumbró tanto. Nueva Zelanda. Le pueden ir comprando el tiquete de vuelta. Porque la verdad dejó de manera general mucho que desear. Adiós. Filipinas. Me dejó enamorado con el atuendo que llevó. Se vio diosa y elegante. Aparte de una buena presentación escénica. Me gustó. Singapur. Algo muy diferente a lo acostumbrado. Era como soplos de viento. Me agradó la chica. Sé que no fue máxima pero lo intentó. Sri Lanka. Muy autóctono su atuendo. Y se respeta. Pero de que llamó la atención no la dio. Se notó al final aburrido como su pasarela. Tailandia. Ya es habitual que usen este estilo de traje nacional. Que no está mal. Pero necesitan siempre algo más guau para que impacten. Turquía. Llegó bastante enérgica al escenario. Y eso me gustó mucho. También tuvo su dramatismo rico. Ella lo supo hacer bien. Vietnam. Otra de las que salió con algo diferente a lo acostumbrado. Y se le agradece. Pero no hay impacto en su presentación. Adiosito. Ya pasaron los grupos finales. Y de las europeas me gustaron. Bélgica. República Checa. Dinamarca. Inglaterra. Francia. Gibraltar. Italia. Malta. Serbia. Eslovaquia. Eslovenia. Ucrania. De las asiáticas y oceánicas me gustaron. India. Indonesia. Japón. Kazajistán. Líbano. Nepal. Filipinas. Y Turquía. La verdad a nivel de vestuarios. Esto estuvo muy bajo en competencia. Y a nivel de mises muchas son hermosísimas. Pero que aún destaquen. Y dejen morido al miso muy pocas. Vamos a tenerle fe al Miss Mundo 2023. Porque aún falta competencia. Y mucho por descubrir de las candidatas. Por ahí ando analizando cada uno de los perfiles. Para ver cuál de ellas es la más mundial de las mundiales. Y hacerles un pequeño top. De la primera semana de competencia. Pero no se crean. Que todavía viene lo más importante para la competencia. Que es el Head to Head. Ay dios mío. ¿Cómo va a quedar esto? No lo sé. Por ahora yo quiero que ustedes me vayan dejando sus favoritas de este grupo en los comentarios. Porque es importante para mí siempre leerlos. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza. No dejes de seguirme en mis redes sociales. Arroba misolatino.oficial en Facebook. Arroba misolatino en Youtube. Instagram y TikTok. Si te gustó mi video déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.